9, 9 partidos sin ganar son los que suma el Club Deportes Antofagasta desde la penúltima fecha de la rueda anterior 8 son de Rebeco, 6 empates y 2 derrotas, pero ver Antofagasta no produce, no nos produce nada ya terminamos con pena, con tristeza, con rabia y al borde de la indolencia como lo decía con mis compañeros acá en la tribuna dolor de ojo ver a Antofagasta, como hincha nos terminamos preguntando ¿por qué echaron a mi hijo finalmente? ¿por esto se fue a mi hijo? jugaba mucho mejor con a mi hijo que con Rebeco cuando llegó Rebeco ya está bien, muchos de nosotros, y me incluyo, aceptamos la presencia de Rebeco, rebequista yo siempre me he declarado, pero lo que hoy día está entregando Antofagasta de la mano de Diego Rebeco es absolutamente irrisorio, insólito, hoy día no jugamos, y lo vengo diciendo hace varias columnas atrás no jugamos absolutamente a nada, un primer tiempo ya que algo más tuvo de la mano de Super y de Cuadra que rescatamos el regreso de Cuadra, también tomo las partes positivas, la buena incorporación nuevamente por fin de Rodrigo Astorga en el fondo de la saga, hoy día jugó muy bien atrás también bajo los tres tubos el portero Zacarías López y como lo decía Adrián Cuadra, y ahí los intentos individuales de guerra pero uno agarra las pelotas por un lado, trata de pasarse un par de jugadores centros, pasados pero no hay uno, este 4-4-2, bueno hoy día jugamos con 4-2-3-1, volvimos al 4-2-3-1 pero que Antofagasta se sigue sintiendo incómodo, la hinchada se sigue sintiendo incómoda en la tribuna la gente se mira acá por cada jugada mala, el freno se toma en la cabeza y al final como que casi le da risa a la gente entonces, y seguimos viviendo, hoy día ya de a poquito empezamos a venir menos hoy día venimos 1.812 personas o algo así y la gente está disgustada, lamentablemente hubo hechos de violencia en la semana totalmente negativos por parte de parte de la hinchada del club de 4-3-2-3-1 los jugadores, las familias no tienen nada que ver en esto, nada que ver, son los jugadores los jugadores, yo no creo que no haya entrega por parte de los jugadores pero tácticamente no estamos haciendo nada y si para eso vino Rebeco, es por lo menos cuestionable la continuidad de Diego Rebeco por lo menos cuestionable, por ser un poquito amistoso por lo menos cuestionable la presencia de Diego Rebeco en la banca de sul del club de Porto Santofagasta por lo menos cuestionable que siga Diego Rebeco en la banca de Curios de Porto Santofagasta porque para mí, este proceso ya está casi no, no va para más 0-0 hoy día con Santiago Marketing, partido de 6 puntos seguimos fuera de la zona de clasificación ya queda, se empieza a cortar el margen para poder clasificar y hoy día con este planteos de Antofagasta está fuera de la clasificación hay rabia, hay pena y decepción hay indolencia en la hinchada del club de Porto Santofagasta en dos semanas más, por supuesto aquí va a estar una vez más apoyando, tratando de que esta cuestión funcione, y si gana nos vamos a ir contentos todos para la casa, pero hoy día no, todos tenemos este ánimo malánimo que nos deja este club de porcentaje para gastar, cambiamos las camisetas para ver si es que es la cabala, todos hacemos cosas distintas para ver si es que es la cabala y venir con la camiseta siguiente no, no pasa nada nada resulta con este de porcentaje para gastar nos vamos, como lo digo, con rabia, con pena con decepción, y a ver si la próxima semana o sumamos 10 partidos sin ganar, o por fin nos toca bailar con la bonita, y a ver si empezamos a sumar de a 3, hace rato venimos diciendo ojalá sumamos de a 3, no pasa nada empató Antofagasta con sensación de derrota nuevamente aquí en el Calvo y Aguñán hace bastante, vamos a llegar desde mayo a septiembre sin victoria y así vamos a seguir, capaz que bailemos un pie de cueca sin haber sabido ganar aquí en el Calvo y Aguñán, ni en todo el torneo, mucha fuerza a la hinchada del club de porcentaje Antofagasta y ojalá vengan cosas mejores un abrazo, estemos listos